Oh, dice que se presionó el ALT 4, parpadea, vamos a ver si es cierto señores, vamos a ver si es cierto ALT 4 ¿Qué onda batos locos? Esta vez les traigo un mini tutorial, hoy aprenderemos cómo hacer música de youtuber o blogger Es de esas típicas canciones genéricas que ponen en sus vídeos que tienen un tono demasiado feliz Seguro que alguna vez las han escuchado, se caracteriza por ser gay e insoportable Y uno de sus principales exponentes es Martin Garrix Sin más que decir, comencemos Lo primero que ocuparemos es descargar un ukulele de Google Ukulele, BST, plugin, no olviden que sea gratis para eso le ponemos free Primero que nada moveremos el tempo del proyecto a una velocidad muy lenta A 90 está bien, así dejémoslo Ahora si, cargamos el plugin que descargamos, yo me descargué este Creamos una melodía que te haga recordar lo feliz que es la vida sin ella Ya, ya va tomando forma, me puse muy feliz de solo escuchar eso Ahora vamos a necesitar un kick, pero tiene que ser para ukulele, si no no nos servirá Así suena un kick para ukuleles Lo colocamos con delicadeza y lo siguiente, sería cargar unos clapsitos bebés para acompañar al kick, ya que se siente muy solo Después del club necesitaremos unos panderitos, más o menos así Yeah baby, escuchemos Suficiente, no pueden faltar los shakers que es lo que le dará más felicidad a la musiquita En un pattern los acomodamos así Recuerden mover el swing hasta la mitad Cheiki, 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 terremoto, terremoto, dale duro Un tip, para que se escuche más humanizado Se van a piano roll y juegan con el volumen de las notas, así como aquí Cool, escuchemos el progreso Yeah baby, es momento de agregar lo más importante que es el bajo, bajo hermoso, bajo precioso Creamos melodía estilo pop gay Así de sencillito Es hora de agregar unas campanitas No, no de esas campanitas Campanitas tipo camión de los helados Tipo caja musical O mínimo unas marimbas El punto es que tiene que sonar más o menos así Ah, mucha felicidad What the fuck, ¿quién hizo eso? Bueno, componemos melodía estilo pop gay New Yorkino tailandés de los amazonas Ah, creo que ya me salieron orejitas de conejo con esa musiquita Pero bueno, en sí ya tenemos todo el drop armado Solo es cuestión de hacer un pequeño intro Bienvenidos a Chitita Bebecita Vlogs Hola guapuritas, hoy vamos a ver mi video blog Chitita Bebecita Chitita Bebecita ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí este mini tutorial, para el siguiente video mandaré los saludos por compartir el video de French House, y recuerden, aún están a tiempo del reto de los 100.000 views para liberar el FLP, así que denle, ahí nos watchamos.